Esperanza Benavides llega siempre a la Fundación del Dolor y Cuidado Paliativo de Adultos de la Zona Sur, ubicada en San Isidro de El General para recibir alimentos y equipo para su esposo, quien tiene cáncer de próstata. Ella llegó a esta organización por referencia del Hospital Escalante Pradilla. Bueno, aquí el hospital fue el que lo mandó, aquí, y mandó también cuidados paliativos, ¿verdad?, a la casa. Y sí, ya le dan a uno mucho apoyo, le dan la lechita, los pañales, y ahora me dieron todo el equipo para él, todo lo que él ocupa, cama, silla, para el baño, de todo, 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 todo. Doña Esperanza afirma que todo lo que le dan es de gran ayuda, pues económicamente no podrían adquirir todo esto. Importantísimo, uno no puede tener todo eso, es muy importante para aliviarlo a él. La sillita de ruedas a mí me sirve para yo sacarlo al sol, porque sin eso, ¿cómo? Porque él no, él se me, como que se me desvanece, así hay días, otros días no, y así por la enfermedad de él. Entonces me parece muy, muy bueno, tiene muy apoyo, y ellos tienen muy buen trato. Tienen muy buen trato para los pacientes, las que han ido allá y todo. El esposo de Doña Esperanza es uno de los 3.500 pacientes quienes atienden al año en la fundación, tanto oncológico como no oncológico en visita domiciliar y en consulta externa. Tenemos una población muy grande aquí en Pérez de Ledón. Los tipos de servicios que se brindan a pacientes siempre viene con referencia médica, ¿verdad? Que es el préstamo de equipo, camas, sillas de ruedas, sillas para baño, concentradores de oxígeno, hasta el servicio de psicología, ¿verdad? Que igual ingresa con referencia del médico. Todo ese soporte se hace en coordinación con los dos equipos médicos con que cuenta la Clínica del Dolor y Cuidado Paliativo del Hospital. El equipo únicamente se presta a los pacientes de la Clínica del Dolor del Hospital, siempre que traiga la referencia médica, ¿verdad? Tenemos el servicio de alquiler de equipo que ya son para aquellas personas que no pertenecen al servicio y que, dada la necesidad, pues necesitan de este tipo de equipo. ¿De dónde está el equipo? El equipo, bueno, fue adquirido con fondos de la Junta de Protección Social, ¿verdad? El equipo que se alquila es con fondos de la fundación. El equipo se entrega acá, en la oficina, se realiza un procedimiento para que pueda ser despachado. Cabe indicar que actualmente la fundación se trasladó a un nuevo local, que está muy cerca de la anterior en la ciudad generaleña, con el fin de brindar un mejor servicio y mayor comodidad. La Junta Administrativa, ¿verdad?, realizando un máximo esfuerzo presupuestario, pues tomamos la decisión de trasladarnos a otra nueva ubicación, un lugar más amplio con un mejor acceso para nuestros pacientes. Ahora estamos ubicados a 75 metros oeste del Banco de Vivienda, acá en Pérez Celedón. El número de teléfono, 2772-6395, para cualquier consulta que deseen realizar. ¿Esto es por qué? Porque les permite atender mejor a la población, guardar el equipo, el otro espacio era más reducido. Sí, el espacio es más amplio, es más fácil poder entregar equipo acá, ¿verdad? No hay tanta complicación en tema de parqueo y de espacio. En el otro lugar sí era un poco más pequeño y la fundación ha crecido mucho, ¿verdad? Entonces, pese a eso, se tomó la decisión de trasladarnos a un espacio más amplio. Esta es una agrupación que tiene más de década y media de existencia, donde esperan seguir colaborando con la población que lo requiere. ¡Guay! 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 ¡Guay!